No, no lo vamos a hacer más, pero el aire es muy rápido. Tal vez, la gente le ha ayudado a la gente para el barrio. No se le ha parecido a hacer manos. No se le hagan para nadar, no se le hagan. Así que, eso no hagan el plan que no se le hagan a nadie. ¡Nos vamos allá! Suelito no estás a nadie. Ya lo debo hacer con vosotras de aquí. ¡Sala! ¡Ere, a su straight! ¡Salaam! ¡Adiós! ¡Heló! ¡Adiós! ¡Salaam! ¡Salaam! ¡Adiós! ¡MER! ¡Fan. ¡ու messedul 때는 nämlich. ¡Salaam! ¡Nos dios! . ¡Salaam es. y y y y y y y No, 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 no. No quiero ser de los fútbol. Si ha vuelto a swap por mi madre. Si te quedes así. La verdad, estamos con nosotros. No, no no. Un swap para. ¿Cómo te ha habido? ¿Cómo te ha habido? ¿No como te ha habido este? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.